Música 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 Señor cantinero, de menos cerveza, ya no quiero sufrir, yo no quiero sufrir, yo no quiero sufrir. Pasando mis penas, a mí me suspiré, cuando te lloras todo, cuando te olvidaré. Pasando tus penas, a mí me suspiré, cuando te lloras todo, cuando te lloraré. Pasando mis penas, a mí me suspiré, cuando te lloraré. Pasando mis penas, a mí me suspiré, cuando te lloraré. Pasando mis penas, a mí me suspiré, cuando te lloraré. Pasando mis penas, a mí me suspiré, cuando te lloraré. Pasando mis penas, a mí me suspiré, cuando te lloraré. Pasando mis penas, a mí me suspiré, cuando te lloraré. Pasando mis penas, a mí me suspiré, cuando te lloraré. Pasando mis penas, a mí me suspiré, cuando te lloraré. Pasando mis penas, a mí me suspiré, cuando te lloraré. Pasando mis penas, a mí me suspiré, cuando te lloraré. Pasando mis penas, a mí me suspiré, cuando te lloraré. Pasando mis penas, a mí me suspiré, cuando te lloraré. ¡Suscríbete al canal! 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 a la familia Tipán Lara ¿Dónde está la familia Tipán Lara? Eso, bailarán los padrinos ¿Dónde está la familia Anzúes Chicaiza? Anzúes Chicaiza, perdón Cuidado por ahí, cuidado ¿Dónde está la gente que está tomando cervecita? El grupito que no se ha tomado cervecita que venga acá Que se venga para acá Y acá toma por otro Eso ¡Vamos! ¡Vamos desde el padrino! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Como se baila, como se baila! ¿Quieres seguir bailando? ¿Dónde está Fabiocito? ¿Tipán? ¿Javier Tipán? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Báile, mijo! ¡Báile! ¡Póngase un pareja y hágale bailar! ¡Señora Gran Islada! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están los Tipán! ¡Ahí están! ¡Aquí están! ¡Háganle bailar! ¡Háganle bailar! ¡Háganle bailar a sus compadres! ¡Sí! 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 ¡No hay once! ¡Oh, Dios! ¡Eso! ¡Báile bailando! ¡Báile bailando! ¡Viva los compadres! ¡Eso! ¡Báile bailar! ¡Páile bailando! ¡Oh, sí! ¡Vale! ¡Báile bailando! ¡Báile bailando! ¡Báile bailando! de sus padres y que será que nos llevan a sus padres también vaya a bailar baila y goce ahora que sale fiesta mañana que sale tabaco a los niños 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 y ahora están firmados vamos a ir a la gente así papapasca y nos vamos bailando rocita ¡Arriba! ¡Arriba el mono!